Muchas gracias. Muy buenas noches, Quique, en la tierra de mi abuela, así que está feliz de estar acá, feliz de estar en este escenario increíble con músicos chilenos, alucinante con ustedes, apoyando a la música chilena, hay más de 10.000 personas acá, así que un aplauso para ustedes mismos, chiquillos, que apoyan a la música de acá. Gracias. Voy a regalar una historia que es a veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentada esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó, tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Y pasó, tanta gente por delante que nadie me dio. Te esperaría de pie, que al anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel. Y creció, a mi lado, como un árbol, como una ilusión. Y creció, a su lado, gustuosa, como una obsesión. Abre mi puerta, quiero alcalde salir, y refrescar mentes a repetir. Vivo en la calle, estuve en cuatro días, con libros que en la escuela nunca vi. Abre mi puerta, quiero ir a mi salud y los dos que no empiezo a repetir. Me perdería de pie esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda vez. La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amas. Y creció a mi lado como un adulto de una ilusión. Y creció a su lado un obstruoso de toda una obsesión. Abre mi puerta, quiero ir a mi salud y los dos que no empiezo a repetir. Vivo en la calle, estuve en cuatro días, con libros que en la escuela nunca vi. Abre mi puerta, quiero ir a mi salud y los dos que no empiezo a repetir. guitar solo Muchas gracias. Abre mi puerta, estuve en tres años. Abre mi puerta, está ese joven guapo. Muchas gracias. Aprende respetarme. Abre mi puerta, nos admira. Gracias por ver el video